Ya le hemos comunicado a Hostecar que tal y como nos comprometimos hace 48 horas ya se ha puesto en marcha la oficina, el teléfono y el enlace en la página web donde se va a informar a todos los empresarios y sus trabajadores del sector de la hostelería de manera específica, puesto que nos comprometimos a crear un espacio exclusivo para ellos, de toda la información de ayudas que quieran solicitar y además que van a recibir ese asesoramiento no solamente para las cuestiones profesionales sino también para cualquier cuestión personal que les pueda afectar, puesto que sigue siendo un sector que le seguimos pidiendo muchos esfuerzos, que les seguimos requiriendo muchos esfuerzos que se han visto obligados a cerrar por las autoridades sanitarias pero seguimos pidiéndoles muchos esfuerzos y por tanto el ayuntamiento quiere seguir apoyándoles durante todo este tiempo. También se ha habilitado un formulario para que puedan solicitar el pago de las facturas tanto de la basura como del agua y lo puedan hacer con un formulario y por registro a través de la página web y como digo también un teléfono al que pueden llamar de horario de mañana de 9 a 2 igual que en la oficina para recibir esa atención especial. La información que van a recibir va a ser cualquier tipo de la que ya ha aprobado una administración, en el caso del ayuntamiento las que estamos aplicando, en el caso de la comunidad las que ya se han puesto en marcha y donde también se contemplará información del Gobierno de España si en los próximos días se aprueban medidas también que beneficien al sector. Gracias por ver el video.